El hombre El hombre se va para el bosque, se corta un árbol y cose su paz, del resto se forma una imagen, luego la adora y dice que es Dios. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Hablando con la serpiente, era al mismo Satanás. Las malas conversaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten mucho cuidado, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Ten mucho cuidado, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. Por ti, por ti, en todo lugar. Amigo, mi Dios está en el cielo, Él vive en el cielo, Él vive en la tierra y en todo lugar. que por fin murió en la cruz. En la cárcel tú puedes servirle a Cristo, y el agua te dará tu libertad. Pues lo ha dicho claramente en su palabra, clava a mí y a tu clamor responderé. Yo fui preso y comprendo tu problema, por ti oro a mi Padre Celestial, que un día no lejano tú comprendas, que hay un Cristo que por fin murió en la cruz. ¡Suscríbete al canal! En el huerto llamado Ede, donde el hombre hablaba con Dios, cuatro ríos le hizo Jehová, y regaba en la viña de Adán. Cuatro ríos, cuatro ríos, cuatro ríos para salvación. Cuatro ríos, cuatro ríos, cuatro ríos de agua espiritual. En el mundo son cuatro también, son los cuatro evangelios de Dios, los que Cristo vino a predicar, para aquel que se quiera salvar. Cuatro ríos, cuatro ríos, cuatro ríos, cuatro ríos, cuatro ríos, cuatro ríos de agua espiritual. Cuatro ríos, cuatro ríos, cuatro ríos, cuatro ríos de agua espiritual. Yo era aquella oveja que estaba descarriada, y las noventa y nueve, por mí él las dejó, cargándome en sus hombros. Y ahí me levantó, del pango cenagoso, de este mundo perdido, mi vida rescató. ¡Aleluya! 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 Ahora yo le canto, por su grande bondad. ¡Aleluya! 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 Mi Cristo tan glorioso, mi vida transformó. ¡Aleluya! 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 El abismo, sangrado y malherido, portó el pecado de este mundo a cruz. Pero mi Jesucristo, siendo mi buen pastor, de ahí me levantó, cargándome en sus hombros, mi vida rescató. Aleluya, Aleluya, ahora yo le canto, por su grande bondad. Aleluya, Aleluya, mi Cristo tan glorioso, mi vida transformó. Aleluya, Aleluya, ahora yo le canto. Aleluya, Aleluya, ahora yo le canto. En el mundo de sufrir, solo mis cantos quedarán para recordar. Mis alabanzas paran con el Señor. Aún mayor en el sepulcro cantaré, cuando en el cielo la trompeta sonará. De hoy saldré y gritaré, un gloria a Dios. Y aquella tumba avergonzada quedará. No, 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 no. A mis hermanos les invito a cantar. Las alabanzas que el Señor me regaló. El pensamiento de un cantante del Señor. Es serle honra y toda la gloria a nuestro Dios. Aún mayor en el sepulcro cantaré, cuando en el cielo la trompeta sonará. Y allí saldré y gritaré, un gloria a Dios. Y aquella tumba avergonzada quedará. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fue la expresión del Señor. Fue la expresión del liceo, hablando al siervo de Dios. Fue la expresión del Señor. Vive Jehová, que no te dejaré. Oh Cristo santo de gloria, contigo yo iré. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fue la expresión de Liceo hablando al siervo de Dios. Ahora yo digo lo mismo. Como aquel siervo de Dios vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vive mi amor, que no te dejaré. Oh Cristo santo de gloria, contigo yo iré. Como Elías allá en el Enel lamentando la persecución. Él llorando clamaba la muerte en su angustia y triste situación. Hay momentos que yo desvanezco, hay momentos que quiero partir. Hay momentos tristes en vivir y hasta veces prefiero morir. Como Elías allá en el Enel lamentando la persecución. Él llorando clamaba la muerte en su angustia y triste situación. Como Elías allá en el Enel lamentando la persecución. Como el siervo David, el decir, quien me diera alas y volar. Volaría con rumbo al desierto donde yo pudiera descansar. Hay momentos que yo desvanezco, hay momentos que quiero partir. Hay momentos tristes en vivir y hasta veces prefiero morir. Elías allá en el Enel lamentando la persecución. Soy un niño que vivo en el muro Sin tener un padre de renal Pues mi padre salió de la casa Y ya nunca lo vi regresar Un consuelo no más me ha quedado Jesucristo el Hijo de Dios Pues mostrando su amor tan profundo A los niños un poco consolar Música Ahora elevo mis cantos al cielo Donde está mi padre celestial Música Si en la tierra me quedé sin padre En el cielo me espera aún mejor Música Un consuelo no más me ha quedado Jesucristo el Hijo de Dios Fue mostrando su amor tan profundo A los niños un poco consolar Música Los cielos Música Se estremecerán Música A la venida de Cristo mi Señor Música La tierra temblará intensamente Música Y hasta en los mares Música 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 El hombre que no quiso aceptar, él llorará, pero allí tarde será. El hombre que no quiso aceptar, él llorará, pero allí tarde será. El hombre que no quiso aceptar, él llorará, pero allí tarde será. El hombre que no quiso aceptar, él llorará, pero allí tarde será. El hombre que no quiso aceptar, él llorará, pero allí tarde será.